¡Salté! 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 en boya Chima lo cocina pum pum suene favorito a la tina no se que le suelte la crema de avena ella pa que sienta que rompe la avena sabe que ella en Chima no suena no lo iu no lo iu no lo iu es mi tómpate que el caballito quien tu eres tu bizcochito echarle saliva y yo llevo un gatito quien tu eres tu bizcochito mami ven y llévate mi caballito quien tu eres tu bizcochito la gama esta buscando que le suelte el coco saoco papi saoco ella se la besi con limón la toco saoco papi saoco la gama esta pidiendo que le suelte el coco saoco papi saoco ella se la besi con limón la toco saoco papi saoco ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!